Hola a todos sus padres, soy Glitch y hoy les presento un fan que está siendo desarrollado, llamado Hell vs. Este es un videojuego de peleas con los personajes de Helltaker, desarrollado por Kyo Haino, no sé cómo se pronuncia y obviamente otras personas. Aunque la primera imagen, entre comillas, del juego fue publicada el 31 de julio de 2020, siendo un Helltaker con un estilo pixel art como los videojuegos de peleas de la vieja escuela. Pero realmente su desarrollo real comenzó en el agosto de 2021, y en este video les enseñaré cuánto avanzaron en este proyecto. Quiero aclarar que todo lo que verán me lo chorré directamente al Twitter de Kyo, que publica constantemente los avances Hell vs. Y si están interesados en apoyar económicamente el proyecto, pueden donarle dinero a su Patreon, dejaré todos los links en la descripción y en un comentario fijado, incluso su canal de YouTube. Pero sin nada más que decir, y cambiando el tema sutilmente al que nos interesa, pasemos a la primera importancia que nos enseñó Hell vs. Siendo esta la plantilla de selección de personajes, mostrándonos que habrían 15 personajes jugables en un inicio. Pero les adelanto que obviamente este número será reducido posteriormente. Los personajes que estuvieron pensados para el roster fueron todas las chicas demonios que aparecieron en el juego, incluyendo a Belzebú y a Azazel. Obviamente al Helltaker, el sujeto 67, Lord Master, el arcángel del final secreto de Azazel, incluso la policía que aparece en el final del juego. Una lista de personajes bastante grande y con algunos que parecen de relleno. Es decir, no creo que alguien se emocione por elegir un personaje que aparece 3 segundos en el final, tiempo después para no alargar mucho el tiempo de desarrollo. Bajando el número de personajes a 12, sacando a Lord Master, el arcángel y obviamente a la policía. Y mostrando la nueva plantilla para elegir personajes, que por cierto me gusta un poquito más que el anterior. Aunque actualmente pensaron en retirar a otro luchador, no dijeron cuál, pero es muy posible que sea el sujeto 67. De hecho ya crearon una pequeña animación de personajes, pero esto lo hicieron antes de coordinarse. Así que no te emociones, actualmente no están trabajando en este personaje. Yo creo que deberían dejarlo como un DLC o algo por el estilo, y solo dejar al GTX y a las chicas que aparecen en el primer juego. De hecho nos mostraron una imagen de qué tipo de movilidad tendrá cada personaje. Si será rápido, pesado, corto alcance, largo alcance, aunque también mencionaron que esto está sujeto a cambios. O sea que no se agirán mucho por esta imagen, ya que hay una posibilidad que lo cambie. Ahora pasemos a la interfaz de elección de escenario, en donde solo hay 3 opciones por ahora. Para desgrasar el escenario de práctica, el clásico que es todo blanco y es para robar los personajes, todos los juegos de peleas 2D tienen uno. El único escenario elaborado que tiene actualmente es el infierno, y realmente no se me ocurre muchos otros que puedan poner en el juego. Aparte del abismo, el cielo y la casa de Helltaker. Ya vimos el menú de selección de personajes y escenarios, así que pasemos a la interfaz que veremos durante los combates. Como el contador de tiempo, la barra de vida y la barra de especias, con 3 barritas para llenarlo. Que obviamente se gastará cuando el personaje haga su movimiento especial o algo así. Esto realmente no tiene mucha ciencia, y como todo lo que mencioné hasta ahora en el video, está sujeto a cambios. Ahora pasemos a lo realmente interesante. El primer personaje desarrollado es Drana. Esta fue hecha para que sea fácil de usar, con ataques desde larga distancia no muy destacables, pero muy poderosos cuando estás cerca de su oponente. Tiene 3 estrellas de fuerza, una sola en rango, pero 4 en velocidad. Esta última obviamente es su mayor fuerte. Y varios de sus ataques son muy buenas referencias al juego original. En una de estas puedes prender una flama en el piso con un yasquido de dedos. Dependiendo del botón que hayas apretado, el ataque será de corto, mediado o largo alcance. Este movimiento hace referencia a habilidades Drana de prender una pequeña flama para encender su cigarrillo. Obviamente esta habilidad en Hell vs. está exagerada, ya que a Drana incluso le cuesta hacer una llama pequeña. Mucho menos podría ser una del tamaño que muestra en el juego de peleas. También puede crear una nube de tabaco. Esta no produce daño, sino que es un ataque de aturdimiento o algo así. Es de corto alcance, pero imploqueable. Esta es una clara referencia a la adicción de Drana a los cigarrillos. Y cuando esta escupa el humo, pone la misma posición que cuando lo unimos de nuestro área en Head Taker. Aunque hace bastante que nos enseñe a los avances de movimiento. Es muy posible que lo hayan descartado. Esperemos que no sea así. El resto de sus ataques son con cuchillos. En primera vista pensaréis que no lo sacaron del juego y solo son ataques de gameplay. Pero en realidad cuando fallamos en conquistar este demonio y nos asesina. Ella nos clava un cuchillo en las costillas. Tal vez que hayan puesto como área principal un cuchillo haya sido una coincidencia. O una muy buena referencia al juego original que no a muchos se le hubiera ocurrido. ¿Ustedes qué creen? También uno de sus ataques bajos es sacar una motosierra. Esto no es ninguna referencia. Solo lo pusieron ahí porque se ve genial y supongo que le queda bien al personaje. Y lo que sería su ulti sería tocar un bajo a máximo volumen. Parece ser un ataque de corta distancia pero muy poderoso. Y como la motosierra esto es algo original del juego. Ya que en Helltaker nunca se les menciona que ella toca un instrumento. También se nos mostraron las diferentes paletas de colores que tendrá el personaje. La mayoría no detectó ser una referencia a algo. Solo a la blanca. Que obviamente tiene los colores de un ángel del universo de Helltaker. Curioso que la que tiene el título de demonio puta tenga esa paleta de color. Curioso como poco. Y todo esto es lo más relevante que se nos mostró el personaje. Según los desarrolladores es rana ya está lista. Solo les falta terminar la partida visual y pulir algunos detalles. Ya que ya se mostró un traído personaje. Le compusieron su propia música. Y por cierto es la que estuvieron escuchando durante todo el video. Incluso ya le dieron su propia actriz de voz. Yo, you're looking kinda bored. I'll play with ya. Been looking to try out this new knife. Let's see what noise is looking for. What? Punish me? You? Oh, I'm so scared. Alright. Try me. Darling. Ahora comenzamos con el desarrollo de Modeus. Y cuando termine el personaje o salgan nuevas noticias lo estaré informando. Ya nos mostraron varias animaciones de ataques y paleta de colores. Si están interesados, en su canal de Youtube a veces hacen transmisiones en vivo. Mientras que avanza con el personaje, ahí pueden hacer preguntas o sugerirle ideas. Como escenarios, ataques, referencias, paleta de colores, etc. Si la idea es buena tal vez la usen. De hecho, yo les sugerí que Modeus atacará con un mazo. Siendo una referencia cuando aceptamos su propuesta muy amigable. Ella sacará un gran mazo para que nosotros no podamos escapar. Si una idea mía pudo entrar al juego, una idea suya también podría entrar. Pero tampoco se pongan muy cargosos dando sus ideas. La idea es ayudar, no molestar. Así que sin nada más que decir, les dejo en la descripción todas las redes sociales de estos tipos. Y me despido. Chau. Chau.